De autor desconocido, basado en Lucas 24 del 13 al 35, el peregrino de Emmaus. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado, allá en Jerusalén, de Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo a empenar a la aldea de Emmaus. Por la calzada de Emmaus, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hace tres días que se ha muerto, y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres, al sepulcro fueron de Alba, Pedro, Juan y algunos otros, hoy también allá buscaron. Más se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste, a mi aldea de Emmaus. Por la calzada de Emmaus, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones, que ignoráis a los profetas. En la ley ya se anunció, que el Mesías padeciera, y por llegar a su gloria, padeciera la aflicción. En la tarde de aquel día, yo sentí que con Jesús, nuestro corazón ardía, a la vista de Emmaus. Por la calzada de Emmaus, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo señas de seguir, más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente, pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, que al destello de tu luz, en la bendición del pan. Por la calzada de Emmaus, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Quédate forastero dinámico. Ponte a la genetics del pan.